Vamos a estar retomando el proyecto que teníamos de la organización de la Fiesta Nacional del Maíz, de la 40 Fiesta Nacional del Maíz. Va a ser los días 28, 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre. Bueno, la realidad es que teníamos previsto realizar esta fiesta en una oportunidad anterior debido a un inconveniente que tuvimos en la ciudad de Chacabuco. Se resolvió desde el municipio, junto con el intendente, la suspensión de la fiesta. Bueno, hoy creemos que estamos en condiciones de volver a reiniciar lo que fue la organización y poner la Fiesta del Maíz nuevamente en acción en Chacabuco, que hace varios años que no se lleva adelante. Así que bueno, estamos ya con los están a la venta nuevamente. La idea es mantener un poco lo que era el proyecto de fiesta que teníamos previsto para la oportunidad anterior donde se suspendió, donde vamos a volver a tener representado todo un camino de producción del maíz, desde la producción de la semilla hasta la cosecha, el almacenaje y después todo lo que es valor agregado. Eso va a estar todo implantado en la primer cuadra de la avenida del Sina, una serie de estaciones, donde la idea es poder mostrar un poco todo lo que se va desarrollando para lograr obtener el grano y qué es lo que ese grano de maíz, a partir del mismo, se puede obtener para la ciudadanía, tanto sea en la alimentación humana, en la generación de energía o en la alimentación animal, para la formación de proteína animal. Así que bueno, en principio va a ser un poco todo esto que tiene que ver con lo que es la parte productiva del maíz, donde van a estar distintas instituciones, van a estar los colegios de Chacabuco, el agrotécnico, el industrial, van a estar los diferentes ministerios de agroindustria que tienen que ver con un poco la producción y la generación de valor agregado. Y bueno, por otro lado, obviamente va a haber un escenario mayor donde va a haber importantes números artísticos, locales y no locales. Vamos a tener, obviamente, todo lo que tiene que ver con los estanes expositores, juegos y demás, o sea, todo lo que tiene que ver con la fiesta que se realiza habitualmente en la plaza principal. Así que bueno, un poco eso, poner en conocimiento de que se va a hacer la fiesta, los días 28, 29, 30 y 1 de octubre, repito la fecha, y que en la Secretaría de Producción, a partir de mañana, van a estar a la venta ya los stands, para que la gente se pueda acercar y empiecen a contratar los espacios para estar presentes en la fiesta. Bueno, va a estar generado el espacio, como comentaba anteriormente, en la primer cuadra de la Avenida Elcina, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Camino del Maíz. Entonces, eso se va a sumar a algo de la calle Belgrano y San Martín, donde van a estar, vamos a tratar de poner un poco lo que tiene que ver con el agregado de valor. Y después, por supuesto, van a estar las carpas de stand cubierto, y sobre la plaza también va a haber una serie de espacios para la generación de diferentes stand, de espacios descubiertos, donde cada uno va a poder montar su gaseo y estar presente. Va a estar el tradicional fogón con una carpa donde va a haber peñas. Así que, bueno, creo que va a ser una linda fiesta. Por lo que tiene que ver sobre la plaza, va a ser un composé de todo lo que habitualmente hay en la fiesta del maíz, donde va a haber distintos depositores, va a haber microemprendedores, va a haber un espacio de microemprendedores que viene en los gaseos del Ministerio de Desarrollo Social, donde vamos a tener la posibilidad de tener una serie de espacios. Va a estar el paseo de artesanos, que ya está otorgado, diríamos, por el Consejo Deliberante, y van a estar seguramente ampliados en lo que tiene que ver con la fiesta del maíz. Seguramente habrá artesanos locales y artesanos de otros lugares que se van a acercar. Así que, bueno, creo que vamos a estar pudiendo disfrutar de una linda serie de días, y, bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo. Es una fiesta que, digamos, es de Chacabuco, que necesitamos recuperarla y que básicamente está pensado recuperarla también un poco desde la esencia del maíz. Recordamos que las últimas fiestas que se hicieron, si bien tuvieron la parte artística y tuvieron una parte interesante sobre lo que es la plaza y el festival en sí, bueno, se había perdido un poco lo que tenía que ver realmente con la presencia del maíz en la fiesta. La idea de armar todo este circuito y este espacio de generación de valor agregado y demás es volver a tener en la fiesta del maíz justamente el maíz. Así que, bueno, esperemos que tengamos una buena fiesta. Gracias. Gracias.